¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Tienes cáncer de mama, bienvenido a este show Con tus desgracias la audiencia crecerá un millón Si tienes mucha fe y te hace falta pasta Este es tu sitio, inscríbete Si eres un drogadijo o enfermo terminal, tus penas no nos vienen mal Ven a jugar, tú puedes ser el próximo tonto en caer Buscando en la basura una vida para entretener Se gana más la audiencia mientras no te encuentres bien Muestra que mala madre puede llegar a ser Con cuánta gente has goleado Al final debes metar la libertad Del coro de una celda Entra en el juego, ya veis Si eres un callejero y todo te va mal Alegras a la sociedad Ven a jugar, tú puedes ser El próximo tonto en caer Buscando en la basura una vida para entretener Si ganas más la audiencia mientras no te encuentres bien Si te encuentran ya estás atrapado Agodiado has vuelto a caer Proyectando todos tus problemas Y la caja nos vuelve a chorrar Buscando en la basura una vida para entretener Si ganas más la audiencia mientras no te encuentres bien Oh 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 Gracias por ver el video.